Y aquí tienes lo que no se debe hacer, arrancarle la piel a tu reptil. Lo más recomendable es ponerles objetos donde ellos se puedan frotar, como lo hacen en la naturaleza y que el ambiente esté húmedo. Miren, aquí ya solito él va a poder, pero no sean así, pónganle algo para que les sea más fácil. Este proceso se conoce como muda o ecdisis.